Somos la roca porosa en el metate de piedra, agachadas en el suelo. Somos la mano del metate, el maíz y agua, la masa, harina. Somos el amasijo. Somos lo molido en el metate. Somos el comal bien caliente, la tortilla reciente, la boca hambrienta. Somos la piedra áspera. Somos el movimiento del moler. La poción mezclada. Somos el molcajete. Somos la mano, el comino, ajo, pimienta. Somos el chile colorado. El prote verde que resquebraja la piedra. Nosotras perduraremos. Bendakari, Jauna. Agintariok, etorri zareten guztiok. Arratxaldeon eta ongi etorri berdintasunerako emakunde sariaren. Banaketa ekitalde honetara. Arratxaldeon hemen lendakaritzaan zaudeten guztiok eta baita ere, streaming bidez ekitaldea hojarraitzen arizareten guztiok ere. COVID-19 enberetziak baldintzatuta berezia da gaurko aurtengo ekitaldi hau. Atzerapenarekin datorrelako eta babes neurri bereziekin datorrelako. Baina urtengoa berezia da lelengo aldia delako emakume etorkin bati berdintasunerako emakunde saria ematen zailona. Gloria Antzalduaren poema batekin, asinai izan dugu gaurko ekitaldi hau. Koni Castro Carrantza bezela, Gloria Bera ere, feminista izantzen eta itzakerabilita borrokatu zuen emakumen eskubideen alde. Migrar eskambiar de piel. Lemos escuchar de decir a nosa premiada de este año, Koni Carranza Castro. Una piel nueva que en ocasiones viene acompañada de un manto de invisibilidad, de precariedad y prejuicios, que ella como mujer migrada conoce bien. Licenciada en Sociología, Koni trabajó durante muchos años como educadora popular en diferentes proyectos y espacios políticos, tanto en entornos rurales como urbanos de su país de origen de El Salvador. Herri, ezitzaia da koni, esan bezela. Hau da, izan daiteke bere Carpen Nagusia seguraski, 2000 eta bost garren urtean Euskal Herriera elduzenetik, Latinoamerikan ordurako errotu da zeuden, baina Euskal Herrian hain ezaguna etzen metodologia hori aplikatzen saiatu da, konik eskeni dituen eskola eta topaketa guzti hoietan. Konik, maitasun bereziz, itzegiten du, hainbeste urtetan, getxon garatu dituen topaketen inguruban. Bertan, emakume emigratuekin alduntze prozesuak bultzatu ditu. Eta aukera eman die, emakume guzti hoiei, beren frustrazio, amorru, arazo eta eskubideen inguruan itzegiteko. Sarri hau izan daiteke, emakume guzti hoien haotxa, entzuteko eta entzunarazteko aukera bat. Entzun ditzagun, haotz oietako batzuk. Hola, mi nombre es Joana, bengo de El Salvador. Mi nombre es Rosa y bengo de Guatemala. Chichagir, chagir, inen alea Andrea Guatemala. Enko baral, iaxe, kajep honap. Yo soy de Lea Vera y soy de Paraguay. Lenubin Maria Francisca, txoxom, guatemal. Mi nombre es Silvia Rugamas, soy de El Salvador. Llevo 14 años aquí, en el País Vasco. Una de las dificultades que yo encontré cuando llegué aquí, no conocer a nadie, no tener a nadie. He venido a la nada, sin tener conocimiento. Una de las dificultades es el trabajo, ¿no? Y que todas venimos con esas ganas de trabajar, con esa ansiedad de trabajar, de sostener y tal, ¿no? Esa es una de las dificultades. Y otras dificultades es cómo te empadronan, ese choque de cultura. Sin tener papeles no es fácil conseguir un trabajo o irte a tal parte, tal parte. Para mí, el viajar y no conocer lugares como este, súper difícil. Cuando vine, me encontré con muchos problemas. Primero, que uno trae su maleta de su país, ¿no? Que deja su familia y te encuentras con una soledad y no encuentras con quién socializar. Después te encuentras que es difícil encontrar vivienda, encontrar empadronamiento, porque no te empadronan. Y trabajo, un trabajo. Si encuentras un trabajo, puede ser muy difícil encontrarlo y no con todas las condiciones que dice la ley. Cuando acudí al primer taller del 2019, empecé a sentirme, porque era como que yo no sabía si existía. Como que aquí andaba como una sonámbula, que a veces dice uno, ¡oh! ¡Si existo! Lo primero que logré conseguir, pues, es el conocimiento, no sentirme tan sola, que te apoya más que todo para ver cuáles son tus derechos, qué es lo que puedes hacer, acuerparse, hacer amigas. Aparte, empoderarme como mujer, a tener ese cuestionarme y a preguntarme el por qué y tener esa rebeldía, ¿no? De cuestionarse por qué las cosas. Y a conocer más que todo cómo son las leyes y el sistema del País Vasco. Al salir de acá fue como que decir, si existo, ¿qué soy yo? O sea, ¿qué siento? Pues, soy mujer, soy fuerte, soy valiente. He rompido muchísimos esquemas que a veces los cruzamos, los pasamos y ni cuenta nos damos de las angustias, preocupaciones. Pero cuando vengo en estas reuniones nos encontramos con muchas mujeres diferentes del país y nos conversamos y como que hacemos un intercambio de experiencia sobre cómo vivimos y a través de eso, cuando yo salgo, como que se me va todo. Yo, por ejemplo, era eso. Si me decía tal cosa, yo me callaba, me sentía mal. Entonces, después yo aquí aprendí, aprendí a ser más otra vez, y decir no a las cosas. Es como una segunda casa, pero de confianza. En donde nos dan confianza porque principalmente Connie y las que están con nosotras, pues, nos hablan de nuestras necesidades, de qué es lo que queremos, cómo hemos tenido la vida allá y al venir aquí, que ya es totalmente distinto y eso es un apoyo grande. Hicimos una formación de las escuelas de economía feminista y ese para mí fue como un proceso muy importante que marcó un antes y un después para mí porque es en esa escuela donde nosotras, pues, todas éramos migradas y empezamos a reflexionar, a cuestionar y a sospechar qué es este monstruo, ¿no? Este sistema patriarcal que nos oprime a nosotras como mujeres, ¿no? Y en especial, pues, yo lo siento así como más nosotras, las mujeres migradas, que es como que nos oprime más, ¿no? Al estar con una serie de vulneraciones. Me gustaría verme en un futuro, pues, poder homologar mi profesión, estudiar y tener una carrera exitosa y poder aportar a la sociedad vasca y que me vean diferente a una persona migrante que me incluyan, ¿no? Y tener a mi familia aquí conmigo. Poder aportar a la sociedad vasca y ser parte de ella son las últimas y motivas palabras que hemos escuchado en este vídeo. Beatriz, Artola Zabal, Albeniz, hek zuzentzen duen, berdintasun, justizia eta gizarte politiketako zaiak elburu hori bera du. Berdintasuna, anistasuna eta bizikidetza lortzea joanak bideoan eskatzen zuen bezala. Beatriz, Artola Zabal, Albeniz, Zailura, konbitatuna izaitutu holtzara zure itzartzerako. Berdintasuna, agintariak, dertaratu zareten guztiak, izan saitezte ongietorriak. Sorionak, lehenengo eta ben, gaurko, sarituari, koni, Carranza Kastrori. Muchas veces hablamos de la invisibilidad de las mujeres en la historia, de la importancia de rescatar del olvido la gran aportación que hicieron a la sociedad. Baina, ikuse sintasun hori ez da gertatzen izan sirenekin bakarrik, direnekin ere bai. Eta ikuse sintasun hori gehiago, pairatzen dute, emakume batzuek besteak beste, emakume migratuek. Salantzarik gaben, gizarte onen funxiona menduari egiten dion ekarpe baliotzua, ez dago bear bezala aitortua. Pero esta invisibilidad no se da solo con las que fueron, tambien con las que son. Y esta invisibilidad la padecen con mayor intensidad algunas mujeres, entre ellas, las mujeres migradas. Sin duda, su valiosa aportación al funcionamiento de esta sociedad no está suficientemente reconocida. Por eso creo que este premio emakume a Coni, Carranza, Castro, nacida en El Salvador, pero que lleva muchos años en Euskadi, es un reconocimiento también a todas las mujeres migradas de nuestro país por su importante contribución al desarrollo de la sociedad vasca. Una contribución que se da desde realidades diferentes y difíciles. Son mujeres que sufren dobles y triples discriminaciones. Son mujeres diversas que en muchos casos han dejado a sus familias en su lugar de origen, que han tenido que hacer frente a situaciones de soledad, a dificultades para adaptarse, para lograr un empleo digno, para salir de la precariedad. Son mujeres que en su mayoría se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Por eso, hoy es también un buen día para recordar que trabajar por los derechos humanos tiene que pasar siempre por conocer y reconocer todos los factores que condicionan la vida de cada persona. El sexo con el que nace, su origen, su posición económica, su orientación sexual, su capacidad física, su raza o su idioma. Este premio también es un reconocimiento al valor de los procesos de empoderamiento de las mujeres. No hay desarrollo sostenible sin igualdad de género y no hay igualdad de género sin empoderamiento de las mujeres. Konica Rantzak, ondodaki, a alduntzearen balioas. Botere, heraldatza lea, hainbat tentain bat esitzako, esparro, gustietan, jasaten, duten, discriminación, aburuzko, conciencia, arcea, erebada. Konica Rantzak sabe bien el valor del empoderamiento, del poder transformador del mismo, de la herramienta que supone para tantas y tantas mujeres de cara a tomar conciencia de sus derechos, de perder el miedo a reivindicarlos, de tomar el control de sus vidas, de sentirse arropadas por otras mujeres en el camino, porque el empoderamiento, el empoderamiento de las mujeres es algo más que una toma de conciencia individual, es también una toma de conciencia colectiva sobre la discriminación que sufren las mujeres en su conjunto, en los diferentes ámbitos de la vida. Favorecer e impulsar el empoderamiento personal, colectivo y sociopolítico de las mujeres es uno de los ejes de las políticas de igualdad vascas, que desde el Departamento de Igualdad seguiremos impulsando y reforzando como clave para avanzar en igualdad. Sorionac Berris, Ere, Coni Carranzari, Niña Esquerra. Esquerra y Casco, Beatriz, Artola Zabal, Albenin Zailurua. Koniren autagaitza, inoizko autagaitzarik kolektiboena, izan da. Sariketarako aurkeztutako txostenean, Euskal Herriko Ogeta Amar Feministek azalduzuten zergatik mereziduen konik bimila eta emeretziko berdintasunerako emakunde esaria. Eta biztan da, berai, kemandako argudioek epaimaiak konbentzitu zutela. Eta epaimaiak hartutako erabakiaren berri emateko, gaur hemen gurekin daukagu izaskun landaida larizgoitia emakundeko zuzenaria eta gombidatu naizaitut holtzara. Endakari jauna, berdintasun zailburua, saritua, egintariak gerturatu zaretenak. Eta gaur beresiki zuen etzeetatik estriminen bidez ekitaldeau jarraitzen ari zaretenak arrastion guztioi. Neurri beresiekin bai, zeren eta inoizbizi izan dugun egoera baten aurrean gaude eta gaurko ekitaldea ere zentzu horretan beresia da, baina hemen gaude. Eta horrezigatik azteko eskerrak eman ari dizkiet ekitaldeau posible egin duten guztiei. Gaur gure saritu aden konik arrantzak mereziduen aitortza albidetzeagatik. Gure herrian berdintasunaren arloan nabarmendudiren pertsona edo erakundei ematen saien zari da aurten lehen aldiz izango da aipatu dan bezala emakume emigratu batentzat. Eta emakunderen tzat bada modu bat emakume emigratuek gure gizarteari egindako ekarpena aitortzeko. Ezin besteko ekarpena bere neurrian baloratu ez dana. Poz handia suposatzen duguretzat beraz aurtengo zaria konik arrantzak astro herri ezitzaile feministari ematea. El Salvador eta Euskal Herrian askeno gehi urtetan egindako laneren aitorpen publiko bat da bereziki garrantzitsua egoera zaurgarrien etan dauden emakumeekin egindakoa. Egoera larrietan dauden emakumeak guztion zat erresilentzia eredu bihurtu direnak. Konikarrantzak emakumeak alduntzeko kontzientzatzeko eta antolatzeko banakako zein taldeko prosesuak bultzatu ditu urte guztia hauetan alduntze eskola eta emakumeen etzen bidez eta emakume askorentzat erreferente bihurtu dar. Bereziki emakume migrante entzat. Sabionen bidez emakundek aitorpen asabaldunai die discriminazio faktore esberdinek sehar katutako emakumeen aldunze procesuak sustatzen lan egiten dutenei. Hurtu haigatzen haigatzen el momento de dar del dian en el que Cone Carranza va a recibir su merecido reconocimiento público en un contexto especial como decía marcado por la pandemia pero estamos aquí y es muy importante que estemos hoy aquí una pandemia que nos está además mostrando entre otras muchas cosas que son las personas en situación de mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad también las que están sufriendo esta crisis de manera más intensa precisamente Cone Carranza lo que hace es trabajar con mujeres que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como es el caso de las mujeres migradas mujeres en situaciones difíciles con una capacidad de resiliencia que es un ejemplo para todas y para todos nosotros con ellas trabaja una metodología basada en construir liderazgos colectivos y fortalecer la conciencia feminista conocía el trabajo de Cone anteriormente pero fue en las jornadas feministas de Durango en las que tuve oportunidad de participar en una de sus dinámicas y pude comprobar de primera mano la importancia y el valor del trabajo que realiza Cone y que lleva realizando durante estos últimos 20 años como educadora popular feminista y como transmisora del valor del empoderamiento tal y como se ha valorado desde el jurado Cone Carranza se ha convertido en un referente para muchas mujeres ha impulsado tanto procesos individuales como colectivos de empoderamiento concienciando y organizando bueno pues a mujeres en el ámbito local a través de diversas escuelas de empoderamiento y casas de mujeres con este premio emacunde quiere hacer extensivo el reconocimiento a todas esas personas que trabajan favoreciendo procesos de empoderamiento de mujeres atravesadas por distintos factores de discriminación una mirada interseccional imprescindible de cara a conocer las necesidades las realidades y posiciones específicas de estas mujeres quiero destacar finalmente que la candidatura de Cone Carranza ha estado fuertemente avalada ha sido el resultado de una postulación colectiva y diversa de casi 30 mujeres de los tres territorios de Euskadi con larga trayectoria en el ámbito de la igualdad solo me queda agradecer a Cone agradecer por su trabajo su valiosa aportación a la vida de tantas y tantas mujeres y por tanto a esta sociedad y felicitarle felicitarle de corazón sorionak veraz Cone eta orain jarraian ikusiko dugun videoan baobeto bere bizitza eta egiten duen lana hobeto zagutzeko aukere izango dugu eskerrik asko aizpa bat lagun bat eredu bat eta bueno hori familia Yo creo que Connie es una oreja grande para muchas mujeres miradas que llegan, eso en ese sentido, ella siempre está atenta a esas mujeres que llegan y que no saben muy bien a dónde ir, qué hacer, y creo que ella siempre está ahí atenta, escuchando sus historias. Connie Carranza para mí es como una hermana mayor, pero lo digo de verdad, es de esas personas que para mí desde hace muchos años siempre ha estado apoyando, cuidando y respaldando. Y es una persona muy generosa. Estudié en la Universidad Jesuita en tiempos muy, muy convulsos, porque El Salvador vivió una guerra civil del 80 al 92, que se firmaron los Acuerdos de Paz. Tuve la oportunidad de trabajar y de aprender, no solamente a nivel de la universidad, sino todo lo que significó estar con mujeres repobladoras, mujeres educadoras populares que venían de la guerra. Yo siempre digo que han sido esas mujeres campesinas mis mejores maestras. A Connie le conozco desde hace 25 años, cuando yo estaba en el primer año de universidad, y me hizo ver las cosas de manera distinta, porque ella cree, bueno, cree en la educación popular, ha sido uno de los pilares de su vida, y el feminismo el otro. La educación popular es una pedagogía emancipadora, generadora de procesos de transformación sociopolítica. Usa una metodología que ayuda a las personas a nombrarse, a tomar conciencia de su situación, a identificar y explicar las causas de su desigualdad, y generar estrategias de cambio. En una palabra, es una metodología para el empoderamiento. La educación popular tiene toda una cuestión metodológica que permite cuestionarse, que permite crear rebeldía, y curiosamente, que puede ser también desde la alegría, desde la ternura, desde el juego. Connie es la que nos ha enseñado que el cómo es más importante que el qué, que no vale que queramos hacer muchas cosas si no cuidamos los procesos, y eso significa no cuidar las reuniones, la militancia feminista, que a veces también yo creo que reproducimos las formas patriarcales de ser productivistas, de venga, vamos a hacer, 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 y ni siquiera igual nos preguntamos cómo estamos hoy, cómo estás compañera. Connie nos ha enseñado un montón de dinámicas en ese sentido. Que la revolución no viene en el futuro, sino que empieza hoy, empieza cuidándonos, y sobre todo también a disfrutar. De hecho, hace unos años no se hablaba en plural de feminismos, se hablaba del feminismo vasco, y ahora el hecho de que se hable de feminismos y que organizaciones a nivel nacional del País Vasco tengan esta diversidad y esta mesticidad y que se esté cuestionando la blanquitud, tiene que ver con el trabajo de muchas mujeres como Connie. Nos vemos en Connie muchas mujeres migradas, Ya era hora de que se reconociese, al menos formalmente, con un premio, se reconociese todo el aporte que muchas mujeres migradas, la mayoría pobres, están dando a la sociedad vasca. Es un premio que me hace comprometerme y nutriéndome, por ejemplo, de toda la confianza de las mujeres migradas que han tenido el cariño, la ternura de contarme sus dolores, sus angustias. Entonces yo desde allí me siento contenta, me siento agradecida y estoy muy, pero muy feliz. Yo creo que este premio me remueve porque me lleva a los orígenes. Son palabras de Connie y desde su tierra, desde sus orígenes, han querido darle una pequeña sorpresa hoy. Connie es hija de una maestra, madre sola de la que heredó su vocación. Madre que emigró junto a ella, pero que no soportó estar lejos de su tierra y se volvió. Madre que desde El Salvador hoy ha querido mandar un pequeño mensaje a su hija en un día tan especial. Connie, esto es para ti. Hija, tú siempre fuiste una persona sensible al dolor y el sufrimiento de las mujeres, especialmente a las que tenían violencia de género. Siempre las apoyaste. También recuerdo que daba mucho consuelo y apoyo a las señoras que perdieron sus hijos en la guerra. Me siento muy dichosa de ser tu madre. Que la vida te dé la oportunidad de seguir apoyando a las mujeres y a la vez doy las gracias a estas personas que te otorgaron ese significativo premio. De nuevo, te felicito y recibe un gran abrazo y todo mi amor. Desde el primer día que nos pusimos a trabajar con Connie para hacer realidad este día, ella nos dijo que prefería decir unas pocas palabritas y que quería tener la oportunidad de cantar en este acto de hoy. Y es que para Connie cantar es sanar. La voz, las canciones, el cuerpo son una herramienta muy importante de trabajo en la metodología que Connie emplea en sus encuentros y sus talleres. Es por eso que Connie hoy nos quiere regalar, a quienes asistimos a este acto, una canción, cantada junto con algunas de sus compañeras. Entzundezagún, Connie, berekidekin batera, guretzako opari moduan, prestatu duen abestia. María Sabina Izeneko, abestiaren bertsioa entzungo du gaurantxe. Aquí traigo mi rocío, mi rocío fresco, mi rocío transparente. Mi rocío visualiza. El cerebro es una canción, 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 la historia es una canción, la palabra es una canción, la cara es una canción y la Animal Career. Soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla Soy la mujer que llora, soy la mujer que goza Soy la mujer que cruza el mar Es naiz inorena, es dut inor aukeretu nahi Es dut inor ni, autatxerik nahi Izateko dan maite nauten eta maite ditudan gustiena nahiz Orregatik nahiz, beresiki, neure, neurea Soy la mujer migrada, soy la mujer que mira Soy la mujer que anda, soy la mujer que grita Soy la mujer que llora, soy la mujer que goza Soy la mujer que cruza el mar Soy la mujer que guza el mar Soy la mujer que guza el mar Soy la mujer que goza Es que ricas, coconi, eto orainbai, ha llegado el momento de tus pocas palabritas, te cedo la palabra. Voy a intentar cumplir lo de las pocas palabritas. Padiuch, Esquerricasco, gracias. Como bien decía mi abuela Adelina, cuán valioso es un corazón agradecido. Gracias al gobierno vasco, al Instituto Vasco de la Mujer de Macunde, al jurado que me ha elegido merecedora de este reconocimiento en el labor de la igualdad. Soy la primera mujer migrada que recibe este premio. Espero que sea la puerta para muchas más. Una se marcha un día, dejándolo todo, y trae lo que cabe en la memoria y en la piel. Ma, Martita, hermana Marilena, mis tías, mis primos, mi pueblo, están en un recuerdo todos los días. Gracias a mis queridas e inolvidables salvadoreñas, a quienes desde esta lejanía, pero deseando que mi voz y mi amor llegue para todas nosotras. Gracias a mi hermano Eduardo, a su esposa y mi gran amiga Silvia. A mi sobrina, a Isa y Angie. En los años de mayor soledad y angustia, me agarré con uñas y dientes a mis anhelos para traerlos conmigo. Y miren ahora a una lari y una Angie que hablan un lindo euskera y se lucha la vida aquí también cada día. A las amigas que hoy me acompañan, a todas y cada una de mis compañeros y compañeras que están en la red, quienes representan a los grupos de mujeres feministas, grupos y asociaciones a favor de los derechos humanos, de las personas migradas que hablaron de esta candidatura y que me decían, Connie, estamos contigo, al lado, de frente, formando un círculo, porque sabemos las mujeres que los círculos sanan, que si sana una, sanamos todas. Y aquí están, de seguro que sí. Dedico ese premio a muchas mujeres con quienes sembramos juntas comunidades y prácticas feministas. De manera especial, lo dedico a mujeres migradas representadas en ese video, con quienes hemos sufrido y disfrutado las ventajas y los dolores de haber migrado en tierras en busca de otras vidas. Vengo de un lugar, de un lago volcánico llamado Coatepeque, ubicado en el occidente de El Salvador, en Centroamérica. Soy mujer de maíz y granos de café, tarracota mezcolanza de sangres, de violadas en nombre de la cruz, de piel mestiza, corazón de grana, alma violeta, y sexo irresente de vividos colores, como dice Silvia Matos, una poetisa salvadoreña. Llegué al País Vasco en diciembre del 2004. Las causas que me trajeron aquí son tan diversas como nuestras vidas mismas. Tienen que ver con temblores sísmicos y vitales, con muertes violentas, con crisis provocadas por el neoliberalismo y demás complejidades de un país lleno de desigualdades, pero también de fuerza y valentía y de haceres de justicia. El Salvador es mucho más que pobreza y maras. Es la cuna de San Óscar Núrfo Romeo. Es un modelo a seguir en materia de proceso de paz. Fuimos capaces de resolver a través del diálogo un conflicto armado que provocó 75.000 víctimas en 12 años. Sin embargo, la lucha por encontrar los restos de las 9.000 víctimas desaparecidas por el Estado salvadoreño y hacer justicia a estos crímenes de lesa humanidad contra Unígua, mi amiga Gloria Guzmán, que está aquí, representa esa gran lucha. Fue en El Salvador donde me formé primero como maestra, vocación heredada de mi madre Martita, y después como socióloga, que también dedico este premio a mis maestras Santos y Vilma, que me insistieron y que me comprometieron en las causas de justicia, y especialmente a mujeres rurales salvadoreñas que fueron migrantes forzadas debido al conflicto armado. Como ustedes quizás saben, y ya nos han estado contando las compañeras, la educación popular surgió en Abayala para generar, cuidar y acompañar procesos de transformación social. Es una pedagogía de rebeldía, de esperanza y de libertad. En mi caso, con mirada y oído feminista. Este conocimiento y experiencia y compromiso político vino conmigo en la maleta. Es el bagaje con el que llegué acá, dispuesta a compartirlo. Sin embargo, me topé con una Europa que si bien no tiene ningún problema en ocupar nuestros territorios y apropiarse nuestros bienes naturales, es muy poco generosa a la hora de recibir su gente. Por el contrario, nos expulsa cada día. Mi recorrido es entonces el de una mujer migrada a la que la ley de extranjería y el racismo social reducen sus opciones de inserción laboral al trabajo de hogar y cuidados. Las posibilidades de dedicarme aquí a la educación popular son mínimas, porque las mujeres migradas rara vez nos dan la oportunidad de emplearnos en trabajos en los que podemos desarrollar nuestro potencial y los conocimientos que traemos. Además, porque acá la metodología de educación popular se conoce poco y no se da espacio a procesos de transformación colectiva profundos y sostenidos. En esta realidad es la que me ha permitido estar con las mujeres migradas desde diferentes partes del mundo con otra autoridad, con otro compromiso y cercanía. Las semillas del feminismo fueron sembradas en los colectivos salvadoreños como las Dignas, las Mélida Anaya Montes y brotaron aquí en el País Vasco con las compañeras de Mujeres del Mundo, de Garaypen y tantas otras compañeras más que han permitido y me han dado fuerza, voz, ilusión para continuar este camino. A lo largo de estos 15 años he estado involucrada en una serie de luchas estratégicas. Ha sido como una especie de telaraña en la que he estado compartiendo, llorando, gritando, cuestionando en las calles, en las plazas, desde la Carta Social de Derechos, Jornadas Feministas, Feministos Express y ahora con la Marcha Mundial de las Mujeres con un gran lema, resistimos para vivir, marchamos para transformar. Hoy, esta tarde, quiero asumir la responsabilidad de usar el privilegio de la palabra que me viste el premio para hacer altavoz señalando que las mujeres migradas somos parte fundamental de la sociedad vasca. Por un lado, porque con nuestros cuerpos hacemos y sostenemos la mayor parte de trabajo y de cuidados sin el cual esta sociedad no podría desarrollarse. Existe una múltiple opresión capitalista, racista, colonialista y clasista de este sistema patriarcal nos impone y al que no nos resignamos. Quiero hacer un llamado al movimiento feminista. Debe caminar y comprometer y hacer su lucha junto a nosotras. El feminismo no solamente es liberación personal, queremos un feminismo radical que luche junto con nosotras desde el antirracismo, el anticapitalismo y el heteropatriarcado. Queremos que sean vos para denunciar lo que sufren muchas compañeras en los márgenes y así construir un sujeto político feminista donde capamos todas. Demandamos la abolición de la ley de extranjería como una de las principales causas de racismo institucional, social y cotidiano. Yo podría contar aquí largamente todo lo que las mujeres viven cada día en la calle, en el supermercado, en la placita. Son innumerables testimonios llenos realmente de dolor que están viviendo. No solamente es un racismo institucional, sino que se permea en el día a día de las mujeres. Necesitamos políticas públicas de igualdad fuertes, capaces de incidir en toda la acción del gobierno. Por ello es necesario que EMACUNDE mantenga la posición que ha tenido todos estos años. La superación del actual modelo de régimen interno del trabajo de hogar y cuidados lo queremos abolir, pues genera situaciones que son vestigio de servidumbre y esclavitud en las sociedades del norte global. La mejora de la renta de garantía de ingresos para que responda a la manera real a las situaciones de progresa y violencia sensista que enfrenta a las mujeres migradas. La erradicación de la reivindicación institucional que atienda a las mujeres migradas y racializadas en situaciones de vulnerabilidad. El apoyo al empoderamiento feminista, a la organización y la participación social y política. Hace diez meses que recibí la noticia del premio. Ahora estamos en otro momento. Hay una pandemia que ha causado millones de muertes en el mundo y ha puesto en primer plano el trabajo de cuidado que las mujeres realizamos y la pandemia de violencia que enfrentamos. El fascismo ha encontrado en la pandemia argumentos para seguir alimentando el virus del odio, de la venganza en nuestras sociedades. Las recetas del neoliberalismo buscan individualizarnos, aislarnos y crear miedo al encuentro. Pero nosotras, compañeras feministas, sabemos que no claudicamos, que estamos ilusionadas, que estamos ilusionadas por construir vidas y comunidades múltiples y diversas. Y en ese reto, les animo e invito al gobierno, a todas las instituciones y grupos que están aquí, a que conozcan la educación popular feminista que traemos las compañeras migradas de Dabayala. Es un rocío que humedece, como decía la canción. Es una llena de verde y de vida y nutre semillas rebeldes que las hace florecer. Deseo finalizar, como inicie, agradeciendo a todas las mujeres que de su día a día apuestan por revertir las desigualdades y por construir un mundo en el cual las vidas sean puestas en el centro y en el que las mujeres tengamos las condiciones y oportunidades que necesitamos y merecemos para florecer individual y colectivamente. Que nuestras transformaciones sean motivadas por la energía del amor, del corazón, como bien enseñan mis amigas salvadoreñas las frescas. En esta nueva etapa de vida que inicio luego de recibir este premio, mi compromiso será continuar construyendo comunidades y haceres feministas. y como lo dije en la primera vez y lo vuelvo a repetir con todo mi corazón, mi cabeza y mis entrañas, no soy yo si no es por vosotras, hermanas, compañeras. Es que ricasco, Connie, por tus palabras. Quiero pedirte que te acerques un poquito, porque hemos llegado al momento señalado de la tarde. Gracias. 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 La Igualdad de Mujeres y Hombrez. Gracias. Es una demanda social creciente a la que desde el Gobierno Vasco queremos seguir dando respuesta y a la que debemos ofrecer nuevas respuestas. Hoy, este premio, emacunde a Coni Carranza, es un reconocimiento a su trayectoria, también creciente, en situaciones de especial dificultad y vulnerabilidad. Este premio es el mejor marco para reconocer su compromiso e influencia, el camino recorrido y la voluntad que expresa de seguir avanzando. Sabemos que queda mucho por hacer y contamos con instrumentos para avanzar. Compromiso de buen gobierno, coordinación, evaluación, normativa, estructuras y equipos de trabajo, programas y, sobre todo, voluntad, querer hacer. El año 2005 esta sociedad daba un gran paso hacia la igualdad con la aprobación de la primera Ley para la Igualdad. Esta legislatura aprobaremos su modificación para adaptarla al nuevo contexto que vivimos, para reforzarla y dar un nuevo impulso a las políticas de igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres. Este es nuestro objetivo. Reforzar las políticas de igualdad, avanzar en igualdad, construir una sociedad asentada en la igualdad. La igualdad comienza por una constatación. Comienza por aceptar los distintos factores de discriminación que afectan a las personas. Factores que se cruzan y crean realidades únicas, específicas, que reclaman nuestra atención y que debemos atender. Reforzar el trabajo por los derechos humanos y la dignidad de las personas supone tener en cuenta que las distintas formas de exclusión están interrelacionadas, se solapan y se refuerzan unas a otras. Esta realidad está muy presente en el premio EMACUNDE que entregamos hoy a Connie Carranza Castro. Hoy premiamos a una persona que trabaja con mujeres en las que se cruzan y solapan distintas discriminaciones. Mujeres para quienes el empoderamiento se ha convertido en una herramienta imprescindible para avanzar hacia su autonomía y sus derechos. Mujeres a quienes hoy, a través de y junto a Connie, queremos reconocer su gran aportación a nuestra sociedad. Es que recasco Connie Carranza Castro, Andrea. Gracias por tu ejemplo y aportación a la igualdad en Euskadi. Sorionak eta ondoizan. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.